Hola gente de Youtube, esto es un nuevo video para el canal y en este video estamos con los octavos de final del torneo de Hop Un día bastante importante porque hoy día veremos si pasamos a los cuartos de final, si o no Ahora lo veremos en este video y partimos con el primer set, los dos, ahora si que si me puse el traje de forma mas elegante Pero la verdad para hacer una diferencia mas grande dentro de la cancha, pero mi rival tambien no sabe el traje La verdad porque se compra en ese traje, no entiendo, pero no importa, 1 a 0 perdiendo Y la verdad es que partimos entre comillas bien, osea partimos seguros de nuestro juego Lo digo porque partimos presionando, jugando al feje, eso entiendo no Así que entre comillas en ese sentido partimos bien, aqui mas un drop y yo potente cruzado Me la adivina pero, 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 me la adivina de nuevo y la tira afuera Un punto que da confianza, porque cuando uno falla su primer servicio es como Ayyyyy, pero cuando hace su primer servicio y hace el punto bien es como Eso es, eso es, y ahora si, 1 a 1, 2 a 1, se pone muy bien todo esto Ahí esta, maestro multi, maestro multi, dale, ahí, primera falta Se vendrán a 2 de falta señoras y señores, y no, no se puso nervioso Ahí respuesta bastante mala, pero porque el servicio fue bastante bueno Como se pueden fijar a 225 kilómetros por hora, como hacen eso, como lo hacen Es algo incredible, vea, 218, ahí la verdad es que el servicio no baja, no baja Ahí, intenté presionar pero se me fue fuera 3 a 2, y ahora veamos si hago bien mis dos servicios Ayyyyy, ese era malo, ese era malo, ya 3 a 2, se vendrán a 2 de falta, que mal servicio Uyyyy, me asusté, me asusté Ahí creo que me ganó la iniciativa, no, todavía no, todavía no Todavía no, o nunca me la va a ganar Lo veremos a continuación, que buena cruzada Sigamos con la cruzada, eso es, eso es Y la paralela, y la paralela, cuando, cuando la paralela, cuando la paralela Eso es, mejor que nunca, si se escucha algo, es mi perro por si acaso Por si, por si se llega a escuchar, la verdad es que no es No sé en verdad si se escucha o no, pero por si acaso Ahí está, 5-2, y si hago mis dos servicios bien después, ganaría el partido Porque ya lo quebré, así que vamos bien Ahí está su servicio, le pegamos fuerte, la iniciativa la tiene él siempre Pero ahí intento algo diferente, tiro el drop ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se la adivino, le pego mal Y el punto es de él, 5-3 Otra persona del club LTC España Un gran club, un gran clan Y aquí está, le hago el drop y se la adivino No, no, otro drop Ahí está, ahí está, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tremendo 6-3 Ahora sí, hagamos bien el servicio, hagamos bien el servicio Ay, qué hueón el petalets, hueón Tenía para hacer el punto, creo, y no lo hizo Pero veamos qué pasa ahora Ahí está, el drop y que se puso nervioso el hueón 6-4 Ahora sí, por favor, petalets, haz bien el servicio Ay, otra vez, se va a poner nervioso, se va a poner nervioso Se viene la 2 de falta, 2 de falta, no Se viene el... El... El punto, no Se viene el set, se viene o no Cruzada, y esa es 7-4 Partidas, estuvo bastante bueno Y 1-0 Partimos bien Este set es como de confianza Porque cuando uno gana el primero dice Ya, se le puede ganar Y cuando uno parte perdiendo el primero Como que dice Mmm, está difícil Tengo que jugar mejor Igual, uno siempre tiene que jugar mejor No, no digo que no Pero bueno, espero que se haya entendido mi punto de vista Ahí hago un buen servicio A 209 No fue tan fuerte Pero fue esquinado Y eso hizo la diferencia, creo yo Por ejemplo, ese saque a la T Era malísimo Pero como fue cruzado Fue bastante bonito Ahí está el drop Otro drop Le tiro otro drop ¿Y qué pasa? Ay, batalla de drops Batalla de drops Ahí está No, mentira 1-1 Me confundí Ahí está la falta Y ahora, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Ay, qué buen servicio ¡Qué buena respuesta! ¿Tenemos la iniciativa, sí o no? No Porque la tiró súper bien ahí el compañero Ahí está de nuevo Otro drop Nada que hacer Y no fue ni dentro de la cancha Todo el círculo adentro Y no va ni dentro Me carga esas veces del juego Pero eso igual le da como dinamismo Ya Dale 2-1 Ya Ahí está Ay, qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Bueno La verdad son cosas que pueden pasar ¿Sí o no? Sí La verdad es que el servicio ahí Digamos cómo son las cosas No fue bueno Pero el círculo estaba adentro O sea Ahí fue mala suerte diría yo Ahora sí el tipo me ganó la iniciativa Ahí está para hacerle el punto Le pega bien Le pega mal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pégale fuerte Pedalets Pégale fuerte ¿Qué pasa? Y listo Punto Cuatro Uno Me está dando una paliza Porque Él ahora tiene dos saques Para ponerse Seis a uno Seis a uno Increíble Increíble Ahí Piensa que le va a pegar Paralela Pero le pega un tremendo drop Bastante bonito Bastante satis Satisfecho No Bueno, no sé cómo se dice en verdad Satisfacedor Bueno Si alguien sabe la palabra Que me lo digan los comentarios Después si puede Porque está la palabra Ay, qué mala Qué mala Tenía la iniciativa Le pega la red No puede ser Bastante satisfactorio Eso era No, eso que era Y ahí le pego de nuevo mal Bueno, no importa Bastante malo el partido Siete a uno Esto se pone uno a uno Pero oye Ustedes ya saben lo que pasa Si le puede ganar un set ¿Por qué no ganarle otro? Ah, ah Así que vamos que se puede Vamos que se puede Ah Oh Ya vamos Dos a uno Dale, vamos Por favor Dale, petalets Vos podís Vos podís Por favor Chicos Dejen un me gusta Suscríbanse también Y comenten Frases de apoyo Para Para ¿Cómo se llama esto? Para futuros torneos O para el siguiente partido Si es que pasamos de ronda Ahora sí que sí Vamos Ahí está el drop Qué bonito Qué bonito Dejen un me gusta Por este punto Que se viene bastante bueno Qué buena Dos a uno Uno a cero Mejor dicho Me equivoqué No pasa nada Todo el mundo se confunde Ahí está Buen servicio Y si hago mis dos servicios Bien Es como un voto de confianza Para mí mismo Cierto Pero ya me ganó la iniciativa Creo Y la mandé fuera Bueno No puedo aguantar los nervios Mucha presión Uno a uno No pasa nada Y buen servicio Este igual Ahí le pego bien Le pegue mal Bueno De pasar Uno a cero Con un servicio de él A ir perdiendo A ir perdiendo dos a uno Con dos servicios Mira no puede ser algo Que es inexplicable Ahí está Porque yo digo Que si yo le gané Un servicio a él Eso debería darme confianza Para jugar Mejor mis dos servicios Pero al final Lo que pasó Fue totalmente Lo contrario Y al final No pudimos hacer Nada de nada Y ahí está Tres a uno Cuatro a uno Qué paliza me está dando Este tipo Sigue, 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 sigue Sigue, sigue Pero Antes había sido Cuatro a uno Pero después venían Dos servicios de él Ahora es cuatro a uno Pero dos servicios míos Así que veamos Si puedo hacer algo Veamos si puedo hacer algo Ahí está La cruzada Ahí está No, la cruzada La cruzada Ahí está, ahí está Qué bonito, qué bonito Y Uy Vale, por favor Qué buena Qué buena Ahí está Uy Si le salía bien el drop Era punto de él Casi 100% seguro Ahí está Oye, todo me sé Que son como las weas 208, 209 O sea, no digo Que esté mal Pero Pero comparaba A los del Que son 226 Sí Muy exagerado Quizás Ahí me ganó la iniciativa En mi servicio Por eso les digo Que los servicios Son muy importantes Ahora sí Él tiene dos servicios Para ganar el partido ¿Hará bien sus servicios? ¿Sí o no? ¿Se pondrá nervioso? No lo sabemos Lo veremos a continuación Ahí está Oh, qué buena Era muy buena Era muy esquinada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está Ay, qué mal Se fue fuera No puede ser 6-2 Y ahora sí Match point No, mentira Set point Set point Ahí está Qué buena Oye, mi respuesta Ahí fue bastante Más o menos No digamos nada Pero su servicio No había sido tan bueno Fue a 203 Así que quizás Por eso le había respondido Más o menos bien Ahora sí 2-1 Perdiendo Y ahora sí, gente Tengo que ganar Los dos sets Que quedan Para poder pasar A la siguiente ronda Los cuartos de final Así que veremos Qué pasa En este cuarto set ¿Ganaré o no ganaré? Lo sabremos a continuación En este set Sabremos Si seguimos en competencia O Si quedamos eliminados No, mentira Porque A ver Me confundí Los confundí a ustedes Quizás Si gano este Se juega otro set más Si él me gana este Quedo eliminado En el torneo Así que vamos Que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Ahí está Esquinada Siempre esquinada Siempre esquinada Cuando lo estaba jugando Ayer yo decía Siempre esquinada Preocúpate de pegarle Esquinada Que él falle Que él falle Vamos que se puede Petalets Vamos que se puede Que buena Vamos 1-0 Dale, por favor Esto es como los penales De fútbol Según yo ¿Saben qué pasa? Para mí que El que parte jugando O sea El primero Que hace el punto En todo el partido Gana Gana el partido Tiene más probabilidades Porque parte con mayor confianza En verdad Bueno ahí veremos qué pasa Pero según yo Es como los penales En los penales Siempre sale favorecido El que parte pateando Y aquí según yo En este tipo de torneos De Facebook Siempre sale favorecido El que parte sacando En mi opinión No sé qué opinarán ustedes Quizás no sea tan así Como lo digo yo Ahí me salvé Suerte No sé qué pasó 2-2 Partió bastante difícil Bastante difícil Comparado a los de ayer Aquí Hay Mucho más ¿Cómo se llama esto? Level del contrincante No digo que las personas De los otros días Sean malas No No me malinterpreten Ya Digo que Hay diferencia de nivel Bueno ¿Saben qué? No me malinterpreten No dije que eran malos Solamente dije que este tipo Era mejor ¿Tiene algo de malo eso? No Así que no pasa nada Por ejemplo Este tipo es mejor que yo No pasa nada ¿Cierto? No Así que veamos Si le puedo ganar 3-2 Ahí aguantando 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 Pienso que me va a tirar el drop La tiró muy cruzada Me dio susto a mí Ahí le tiró un drop Que se fue a la chucha Pero vamos que se puede Vamos que se puede 3-3 No pasa nada Todo es posible Qué buena Ahí está Ahí está Otro drop Puro drop Qué buena Ahí está Cruzada Esa es Esa es No Otro drop Ahora sí Ahí está Se la adivinamos Sí, qué pasa Ahí está No Tenemos la iniciativa Tenemos la iniciativa ¿Y qué pasa? Dime que sí Dime que sí 4-3 Qué puntazo Cómo se tiró la hop Una Estupenda jugadora Weón 4-3 Dos servicios para mí Veamos qué pasa Hazlo bien Hazlo bien No Me la adivinó No Puede ser Le ha ganado el servicio Ahora me empata el partido No puede ser Los nervios traicionan Ahí está Bien destinado el servicio Aunque fue a 198 Fue bastante malo Pero la tiró fuera Así que se puede 5-4 Dos servicios De él Ojalá se ponga nervioso Ojalá haga dos de falta Uy 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 Señoras y señores Se vendrán a dos de falta No Buen servicio por su parte Ahí está Uy Qué buena 5-5 Vamos que se puede Vamos que se puede Por favor Qué buena respuesta Dale 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 Qué buena Ahí está Qué bonito Qué bonito es lo bonito Ahí está el drop Y qué pasa Qué pasa Qué pasa Qué pasa Qué pasa Ay Le pegó a la red No puede ser Match point Con mi servicio Me pongo nervioso Saco la T Ahí está Muy buena Muy buena Muy buena Le tengo una iniciativa Ahí la tira afuera Vamos 7-5 Que esto se pone 2-2 El que gana este partido Avanza a cuartos de final Ole 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 Vamos 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 por la Hop Tú puedes Tú puedes Vamos Siempre confiado en ti Hop Yo siempre he dicho Que eres mi personaje favorito Que la gente te infravalora ¿Se acuerdan una vez Que yo le hice un video De por qué era el peor personaje Del juego Me arrepiento totalmente De haber hecho De haber hecho Esa estupidez de video ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Buen servicio Ahí está La cruzada Ahí está La paralela Siempre al mismo lado Nunca varío Son todos los golpes iguales Pero vamos Que se puede Vamos 1-1 Vamos Por favor Por favor Dale petalets Buen servicio Cruzada como siempre Cruzada de nuevo Y cuando está la paralela La paralela Por favor Petalets Que buena la paralela Ahí está 2-1 Esto se pone bastante motivador 2-1 La gente grita emoción En el estadio Yeah Le pongo el método Pero quizás A ver Pero que será mejor Decir Oh la gente del estadio Si pone de pie Yo voy yo O decir Buen revés Buen golpe Le pego Vamos mierda Vamos 3-1 Ganando Vamos 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 Que se puede De la petalets Por los cuartos de final Ahí está De la petalets No podéis fallar ahora No podéis fallar ahora Es su servicio Pero intenta hacerle el punto igual No te confíes No te confíes Pensate esquiva el drop No pasa nada No fue el drop Pero no pasa nada Y ahí No la pudiste adivinar Pero no se puede Ah Me confundí No la pudiste adivinar No la pudiste adivinar Pero no pasa nada Porque tú puedes Tienes tus dos servicios Para ganar el partido Vamos 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 Ah Che sumare 3-3 Por la chucha No Hoy se viene la doble falta Se viene la doble falta Que buen servicio Vamos A 191 kilómetros por hora No fue a casi nada O sea No fue ni tan bueno Pero Para ganar la iniciativa Es aceptable Ahí está 4-3 Se vienen sus dos servicios Se vienen sus dos servicios Dale Petalets We on Vos podí Ahí está Qué momento Se pone tenso todo el ambiente Se pone tenso Qué momento Ahí está la iniciativa La tiene él La tira paralela Se la tira cruzada Se la cambio de lado Ahí está Esquinada Ahí está Qué pasa Qué pasa Qué pasa Qué pasa Qué pasa Ahí está la iniciativa La tenemos nosotros La tiene él Ahora sí Qué pasa Qué pasa 4-4 No puede ser Ahora se viene su otro servicio Petalets We on Por favor Hazle el punto O se vendrá La dos de falta Ay Qué pasa Qué pasa Qué pasa Qué pasa Qué pasa Qué pasa No Sacó súper bien Pero mi respuesta Fue bastante buena Ahí está Dale Petalets Tené la iniciativa We on Vamos Tené la iniciativa We on Por favor Haz el punto Haz el punto Tené la iniciativa We on Conches Madre Cómo hace ese punto Cómo hace ese punto We on No puede ser No No Por favor Dime que no Dime que no Dime que no No Que fue ese servicio De mierda Que fue ese servicio We on No Malo 6-5 No puede ser No 6-4 No puede ser Yo ya desmotivado Por esto 6-4 Y qué pasará Buen servicio Vamos Pero le pego a la red Y quedé eliminado We on No puede ser No puede ser Así es chicos Perdimos En tuerno En octavos de final Pasamos Dos rondas 3-0 3-1 Y aquí perdimos 3-2 La verdad Si hacemos Si hacemos un recuento Fue 3 más 3 6 más 2 8 8 sets Ganados Y 4 perdidos Un historial Bastante bueno Pero bueno La verdad Le pido perdón A la gente Que confiaba en mí Quizás La gente Que no está metida En estos torneos No sabe Pero Contra el tipo Que perdí Quizás Llega a la final O a la semifinal Porque realmente Es muy bueno Es de los mejores De el circuito Yeah No En verdad Perdón Si la gente Confiaba en mí Pero me voy molesto Porque siento Que el partido Se podría haber ganado We on Él Él Gracias.